¿Qué es el Ministerio de Interior y Policía? Y vino aquí a reunirse con los funcionarios del gobierno y con los organismos de seguridad a trazarle línea para que la actividad que se realizó ayer fuera suspendida, evitada bajo cualquier costo. Ya sabemos las consecuencias que se derivaron. Tenemos aproximadamente unos 20 o 25 compañeros detenidos. Muchos fueron maltratados, golpeados. Hasta ahora lo mantienen preso. Y en el día de hoy, hace unos minutos, la policía estuvo en mi casa, rompieron puertas, se llevaron un muchacho que está durmiendo allá, lo maltrataron. ¿Entiendes? Y realmente en esos momentos nosotros habíamos salido de ahí que si nosotros hubiésemos estado ahí, pues también íbamos a ser víctimas porque sabemos que hay una línea política del gobierno de darle persecución a uno, de apresarlo y encarcelarlo y maltratarlo como una forma de tratar y amedrentarlo a uno y de que uno tenga que renunciar a lo que es nuestro compromiso por principio, que es de seguir defendiendo los intereses de este pueblo, de seguir reclamando las obras que se han comprometido en múltiples ocasiones, las autoridades, tanto de aquí como nacionales, sin embargo, hasta ahora no han hecho nada. La respuesta que ellos han dado es la respuesta de la persecución, de los allanamientos, las rompederas de puertas, las amenazas, las intimidaciones. Con eso es que el gobierno ha respondido a lo que son los reclamos que en el día de hoy se están haciendo en la región del Cibao, que se está desarrollando una huelga en la 14 provincias y que aquí en San Francisco de Macorí la jornada ha sido en más de un 90 por ciento a pesar de la campaña mediática y de las inversiones y de la intimidación y de la represión que el gobierno ha desatado aquí en San Francisco de Macorí el pueblo le ha sabido responder como siempre ha respondido, quedándose en su casa y ha entendido de que estos son reclamos justos y más la respuesta que el gobierno le dio con el apresamiento de esos compañeros que todavía lo mantienen encarcelado. De manera que nosotros saludamos el comportamiento del pueblo de San Francisco de Macorí, llamamos a los sectores de este pueblo para que se mantengan tranquilos, se mantengan en sus casas y reiterar que la jornada huelgaria es por 24 horas y que concluye mañana a las 6 de la mañana. ¡Gracias!